El índice de producción industrial PyME de agosto creció un 20,2% frente al mismo mes del 2020 y un 1,1% en relación a julio de este año, según lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El relevamiento muestra que el incremento en la actividad industrial fue impulsado por los sectores de indumentaria textil y papel, cartón, edición e impresión. En contraposición, el material de transporte y sus partes fue el sector de peor resultado al caer el 0,7%. El informe señala además que la industria PyME acumula un alza del 25% en lo que va del 2021 frente a igual periodo del 2020. ¿Cuál es la realidad en Salta? Del empleo privado lo ofrecen las empresas PyME, no las empresas grandes. No tengo nada contra ellas, pero en realidad el empresario PyME es el que da mucho trabajo. Sí, con el ministro Diva Yur hemos tenido reuniones y hay una mirada de impulso a la reactivación por el lado del consumo. Entonces se hizo un arreglo con el Banco Macro, el gobierno de la provincia y las distintas cámaras para promociones con las tarjetas de crédito con importantísimos descuentos donde la provincia pone una parte de la plata y otra parte la pone el Banco Macro por el lado de las cuotas. La verdad que bien interesante hasta diciembre. Eso nos va a ayudar mucho porque necesitamos reactivar el consumo. Tengo una consulta muy breve porque sé que estamos pasados con el tiempo, pero esta idea del gobierno nacional de poner plata en el bolsillo de la gente, ¿a las PyME les sirve esta reactivación del consumo o es todo espejito de colores? No, absolutamente. O sea, por el lado del consumo es muy importante reactivar porque, a ver, la persona tiene plata, compra un producto que vende mi empresa y yo le compro al productor nacional. O sea, es todo un círculo virtuoso. Una cadena de valor que si se corta estamos en problemas. Por eso, el tema de la plata en el bolsillo, ¿qué faltó? Porque tenemos que decirlo que en esta pandemia faltó plata en el bolsillo de la gente, es importantísimo.